Quisiera saber si te quieres Quisiera saber si te adoras Quisiera saber lo que piensas Cuando tú te encuentras sola Y es que tengo un presentimiento Y una buena razón Me engañas con otro Tú no tienes corazón Oye niña dímelo No me engañes por favor Que tú sabes que te quiero Y te demuestro mi amor Oye niña dímelo No me engañes por favor Que tú sabes que te quiero Y te demuestro mi amor No te puedes imaginar Todo el mal que tú me has hecho Que has tenido encadenado Como dueño a su perro Y es que tengo un presentimiento Y una buena razón Me engañas con otro Tú no tienes corazón Oye niña dímelo Oye niña dímelo No me engañes por favor Que tú sabes que te quiero Y te demuestro mi amor Oye niña dímelo Oye niña dímelo No me engañes por favor Que tú sabes que te quiero Y te demuestro mi amor Oye niña dímelo No me engañes por favor Que tú sabes que te quiero Y te demuestro mi amor Oye niña dímelo No me engañes por favor No me engañes por favor No me engañes por favor No me engañes por favor